Ya lo sabéis, World Padel Tour asiste a su primera prueba internacional, estamos en Lisboa y he querido sacar de la pista a dos jugadores, a Tito Alemandi y a Fernando Poggi para darnos una vueltecita por Lisboa, ¿no? Ya que asistimos a la primera prueba internacional. Sí, la verdad que sí, muy contento de estar fuera de España jugando al pádel y bueno, es la primera vez que vengo a Lisboa y a conocer y disfrutar de la ciudad también en los ratos libres. Fer, ¿falamos portugués? No, muy poquito, no. Pero nada, la verdad que se entiende bien, no hay problema y muy contento, como decía Adrián, y nada, así que conocer un poquito la ciudad. Venga, pues vamos a ello. ¿Nos vamos? Bueno, con tanto paseo turístico por la ciudad, casi que nos ha entrado un poquito de hambre. A ver qué es lo que podemos probar, porque no se ve muy light, digamos, ¿no? Luego para jugar un partido... Ah, complicado. ¿Qué lleva el típico pastel de aquí? Huevo, leche y farinha. ¿Fariña? Sí. ¿Y cómo se llama? Pastel de nata. ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Horrible!